Cambiamos de tema, indignación causó en un barrio de Cali el asesinato de un perro. Habitantes del sector dicen que el animal fue atacado con cevicia. Las autoridades están buscando a los responsables de este hecho tan reprochable. El perro fue hallado a orillas de este caño en el oriente de Cali después de que se había extraviado. Un video grabado en el lugar revela la crueldad con la que fue asesinado. Jairo García, un vecino del lugar, criticó el crimen del animal. Es un acto antisocial y terroriza porque primero le pegó con un palo, luego lo puñaló y luego lo quemó. Entonces, ¿de qué se puede esperar una persona que convive con uno en el mismo barrio así? El propietario del perro aún no se repone. Lo indigna uno que esas cosas pasen aquí en el barrio porque si eso sucedió con un animal, ¿qué tal con un humano? La comunidad del lugar rechazó la forma en la que el perro fue asesinado. Eso no tiene que hacerse con un animal porque él siente, tiene que no piensa, pues así como uno, pero siente todo lo que le hagan. La policía puso el caso en conocimiento de las autoridades competentes. Da plena identificación a la persona y de inmediato pone en conocimiento a las autoridades competentes. Fue puesto en conocimiento a Secretaría de Salud y también a la Secretaría de Gobierno. La ley 84 de 1989 califica esta conducta como una contravención y no contempla fuertes sanciones.